¡Cifre! 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 De recuerdo y nos conquistó De alegría nos inundó Y un gran por fuerza interior Sua grandeza de se espalhar De tradición, de historia y fin No su pasado ya demostró Hoy es festa en tantos mil Futuro alegre a los niños será Cada vez de determinação Coraje, todo y una gritação Onde este verbo ya estarei Torcendo con emoción Y un gran por, y un gran por Siempre gritarei Y un gran por, y un gran por Y un gran por, y un gran por Y un gran por, y un gran por Siempre gritarei Y un gran por, y un gran por Y un gran por, y un gran por ¡Tigre, tigre, 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 tigre!